Que él me golpeaba continuamente, esa es la verdad, entonces él me amenazaba mucho en esos días, no obstante me dijo que si me iba para la casa de mi familia con mi hija, también es hija de él, me iba a matar, entonces en esa madrugada del día primero a las 5, como ya lo dije, empezamos a discutir, él llegó, quiso estar conmigo, yo no quise, porque ya como habíamos terminado, no había nada que nos unía, solamente la niña, y agarró por los cabellos, forcejeamos, fuimos a la cocina desmagándome de los cabellos, tomo un cuchillo, se le cayó, y yo no tuve otra acción que aprovechar el momento y agarrar el cuchillo, que mientras estábamos forcejeando, y así pasaron las cosas. ¿Anteriormente habías denunciado ante el Ministerio Público, la Fiscalía, los maltratos que recibía de tu pareja? No, no lo hice, por miedo de que él me hiciera algo, o le hiciera algo a mi niña, por eso no lo hice. ¿Qué es Lubermes? Lubermes. ¿Apellido? Gracias, Francisco. Gracias.